Nos vamos con los detalles de la información, lo que ocurrió el día de hoy por la madrugada respecto a la fuga de tres personas de la Casa del Arraigo que está ubicada en el centro de Monterrey, a los alrededores del barrio antiguo. Tres personas que se fugaron. Aquí le presentamos los detalles y la movilización policiaca. Minutos después de las cinco horas de este miércoles, tras activarse la alerta por la fuga de tres presuntos delincuentes, retenidos en la Casa del Arraigo en el barrio antiguo en Monterrey, el sector se vio invadido por agentes policíacos de los tres niveles de gobierno. El operativo de búsqueda de los fugados se extendía conforme avanzaba el día. Agentes ministeriales con armas largas en mano recorrían calles y avenidas del centro. Otros acordonaban los alrededores de esta Casa del Arraigo. En el río Santa Catarina, los automovilistas que transitaban por el par vial veían sorprendidos a policías locales corriendo en busca de ellos. Desmantelaron un ducto del clima y por ahí salieron a la fuga tres sujetos. Pues realmente están siendo investigados de varios hechos delictivos que teníamos dentro de las averiguaciones. Sabemos la identidad de las personas que se fugaron y vamos a buscar todo lo necesario para dar con su paradero. Los tres hombres fugados tienen un proceso penal señalados como presuntos implicados con el robo con violencia de automóviles y tiendas de autoservicio. Ellos fueron identificados como Carlos Alberto Peña Vallejo, Fernando Rodríguez Morales y Jesús Manuel Carrasco de la Garza. Ahí existen cinco custodios que son policías ministeriales, los cuales están siendo ahorita investigados. Pero yo pienso que se desmanteló un ducto y por ahí fue por donde se fugaron. Y aunque no se han dado a conocer las declaraciones de estos cinco custodios que están ya detenidos, la Procuraduría General de Justicia en el Estado señaló que estos servidores públicos, que pertenecen a la Agencia Estatal de Investigaciones, están siendo acusados de evasión de reos. Mientras el operativo de búsqueda se extendía a otros puntos del área metropolitana, los agentes de servicios periciales se encargaban de levantar evidencias en el interior y en el exterior de la Casa del Arraigo. Incluso, los elementos hicieron uso de una escalera para subir a una cornisa. Una de las hipótesis que se investiga es que los tres internos, después de introducirse en el ducto de aire, llegaron a la placa de la primera planta de esta casa. Donde utilizaron para deslizarse a la banqueta, estos tubos metálicos que son utilizados para cables de energía eléctrica. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.